Ella es la principal vocera parlamentaria del partido, subsecretaria de la fracción en el Congreso, en las Cortes de Diputados de España. Y hace llave, o hacía llave hasta ahora que se mudó a Andalucía por instrucción al partido, con el principal vocero allí. El esposo, pues es más conocido por el esposo de Rocío, de la cubana, Monasterio. Monasterio es una cubana casada con este vocero de Vox, ¿no? Y era una trilogía, pues, Espinosa de los Monteros, se llama él, con Macarena y Abascal en el Congreso. Pero cosas interesantes, sale Macarena y sube una nueva vocera allí, que se estrenó ayer. Bueno, no se estrenó, ya viene hablando, pero poco. Y es una estrella extraordinaria, porque Vox tiene muchos valores allí que están como tapados, como escondidos. Tiene 52 diputados. Puede decirse que 8 o 10 son de primerísima línea. Gente que pueda asumir el gobierno de España en cualquier momento, de ser necesario. Bien, a lo que iba. Allí la que trataba de sabotearla era una tal Rodríguez, que fue la jefa de Podemos durante varios años y que terminó peleándose con Pablo Iglesias. La Podemita esta es una escandalosa partidaria de que, de islamizar a Andalucía. O sea, en el sentido de que quisieran que Al-Andaluz, como se llamaba la provincia imperial romana de Al-Andaluz, se transformase en, de nuevo, una parte constituyente del califato de los Omeyas, el califato de Córdoba. Y bien, no es así. La historia de España consagra que hasta el siglo XV, efectivamente, el califato de Córdoba era parte del mundo musulmán, pero fueron echados de allí por los cristianos. Y la, precisamente el 2 de enero, 3 de enero, creo, de 1492, llegó allí Isabel la Católica. Desde entonces, esa es España. Y estos no, estos son como nostálgicos, ¿entiendes?, de los musulmán y, sobre todo, de darle nacionalidad inmediata a todo el que se monte en una canoa y llegue a los mares de España, allí a las playas de España. Ellos son fanáticos de la inmigración ilegal, los podemitas estos y los izquierdistas. Todo lo que sea disolver y enredar España, ellos están a favor, por supuesto. Y Vox quiere defensa incondicional de la inmigración legal, porque les parece una iniquidad que el que haga sus papeles en regla y haga sus plazos y cúmplazos, digamos, sean menoscabados esos derechos por el inmigrante que se monta en una barcaza de esta, producto de las intervenciones de la mafia de tráfico de ilegales, y llegue a España queriendo sustituir lo que le dan estos izquierdistas. Apenas pueden, con la complicidad del Partido Popular, por cierto, de que ganen tanto o más que un hombre que ha trabajado 40 años, ya 30 años y haya cotizado en la seguridad social. Ellos tienen unas ayudas, pues, los inmigrantes ilegales, que cumplen con el efecto, lo que llaman el efecto llamada. Bueno, este tipo de problemas son los que hacen irritativa la propuesta de Vox de que no pueden tener esa ayuda. Digamos que es una afrenta al trabajador que tiene que costearla, a los españoles que tienen que pagar esos impuestos, y a los inmigrantes legales que hacen toda su tramitación normal. Pero los podemistas, y esta loquita en especial, la de Andalucía, bueno, trataba de interrumpir a Macarena, es zumbada como pullitas, ¿no? Felizmente esa gente está en plena descomposición y decadencia. Hablo de Podemos. Y vemos a Vox que está en pleno ascenso. Yo no creo que pueda ganar las elecciones de Andalucía, pero ahí está ahora ya de tercera fuerza, de tercer partido nacional, detrás del PP y del PSOE, y hasta se cree que pudiera convertirse en el segundo partido, sustituyendo al Partido Socialista incluso, en el caso de esas elecciones andaluzas. Incluso apunta bastante, de forma muy, muy rápida, a convertirse en una gran fuerza también en Cataluña, donde ya es el principal partido partidario de la unidad con España. Porque es que estos izquierdistas, para variar, son refractarios a la unidad de España. Y en Cataluña son partidarios de todos estos nacionalismos fraccionarios, ¿no? que hacen causa común con el gobierno del señor Pedro Sánchez, que hizo pacto con ellos, que los tiene en el gobierno de España, al igual que la organización Bildu, que es la heredera de la ETA terrorista española. Este gobierno actual de España es un conglomerado muy heterogéneo, variopinto, de todo el izquierdismo y de todos los nacionalismos y de todos los refractarios a la unidad de España. Y está, bueno, agonizando ya como gobierno, ya le queda, se supone que un año nada más, pero puede también abortar su permanencia en el gobierno por alguna de las torpezas que ha venido cometiendo, entre otras la de pelearse con Marruecos y con Argelia, que es la que surte una buena cuota de gas natural a España. Bueno, hay rupturas, relaciones diplomáticas y comerciales de Argelia. Y todo esto por un escándalo de espionaje que el propio Sánchez fue obligado a admitir que hasta sus teléfonos se lo habían cogido, según él. Y entonces ahora todo está pues aereándose en la diplomacia española. Esto es un abreboca, digamos, de los temas que seguramente vamos a tocar con más detalle cualquier día de esto que vayamos a lo de España. Y para no dejar pieza suelta, como hiciste una alusión a lo del apoyo de Vox a Zelensky, en su momento a mí también me pareció una torpeza de Vox haber apoyado la presentación de Zelensky ante el Congreso, ante los diputados de la Corte Española, que fue una cosa que fue haciendo Zelensky en todos los congresos europeos. Bien, es una situación difícil y es un partido que va al poder próximamente, Vox. Y me imagino que allí hubo una dosis de oportunismo para ser estrictamente sincero, porque Vox tenía respecto a Putin una posición parecida a la nuestra. No somos putinistas. Yo no voy a decir que Fernando Gómez era putinista, pero éramos, digamos, bastante en la onda de que como Trump veía las cosas, ¿no? O sea, apreciaba Trump que Putin no había sido de los que había incentivado ni las invasiones ni las ofertas armamentistas contra Estados Unidos a nivel mundial. Y fue muy prudente en su relación con Rusia. Pues bien, Putin efectivamente ha hecho un acto de lo que muchos consideran un acto de agresión contra Ucrania, pero eso hay que estudiarlo más, hay que ser más equilibrado, porque resulta que Ucrania tiene una parte que es rusa, ¿bien? Y lo que él ha hecho, o lo que estuvo haciendo y quizás hizo indebidamente algunos de sus pasos fue tratar de recuperar esa parte de Ucrania para Rusia de nuevo. Acuérdense que esto es una herencia de la explosión de la Unión Soviética en 1991. Históricamente eso está hacenada. Ahora, a lo que iba. Toda Europa, aliada de Estados Unidos, que, digamos, ha vuelto con Biden a tratar de estimular toda la confrontación contra Rusia, bueno, se jugó la carta del apoyo incondicional a Ucrania, a la Ucrania dirigida por el señor Zelensky. Y ahí entró Vox también. Toda Europa estaba apoyando a Ucrania. Vox también entró en eso. Y eso es un pecado que puede atribuirse a cierto oportunismo. Bueno, pues es un poco complicado que si tú aspiras a ser poder de un parte de una en un país europeo, apoyes a un digamos a un frente de guerra, en este caso el de Rusia, contra toda la opinión de todos los europeos que era apoyar a Ucrania y en particular la diplomacia de la OTAN, de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, de la Comunidad Europea y de los propios Estados Unidos. Yo no quisiera ni siquiera que me dijeran la respuesta porque yo la sé de antemano. Hay una dosis de oportunismo, eso es innegable. Pero eso no quita que si quieren ir a los principios, tendrían que meter al partido en una discusión de grandes proporciones porque es que eso no se resuelve fácil. Por o contra Rusia, ya vamos en el disco. Eso es complicado porque eso tiene que ver con toda la política europea de muchos años. Y eso es lo que también en Estados Unidos lleva a cierta prescindencia del factor republicano en este debate porque en Estados Unidos si fueran a ir a una discusión a fondo sobre la cuestión ucraniana, tendrían que darle la razón a Trump que la gran política de Trump fue no abrir ni estar siguiendo ningún frente de guerra en el mundo. Y vean ustedes cómo Biden al cabo de un año y pico en el poder ya se ha metido como en cinco o seis guerras. Hace cuatro o cinco días se metió también en Somalía por primera vez en 20 o 30 años volvió a Somalía y está metida como en cinco o seis conflictos simultáneos que es lo opuesto a la política de Trump. Yo prefiero esa política de Trump a la política de Biden por supuesto y hubiera preferido que en este frente digamos mantener cierta independencia en el frente de la guerra rusa digo mantener cierta independencia pero así son las cosas son las exigencias de la política interna española y de la política europea ojalá ese error lo que yo considero un error no le salga muy caro a Vox en su vía parece indetenible hacia la dirección del Estado Español bien así es miren que no le salga no le salga no le salga